Juan 5 del 1 al 16 ¿Quieres curarte? Lo primero que vemos es que esperaban. Hay personas que están a la espera pero no actúan. Esperan y esperan en el milagro, pero no buscan los medios para hacerlo a los milagros. Vos ya sos un milagro, pero también no le tires todo el faro a Dios. Vos también ponés de lo tuyo. En esto me acuerdo de Tony Meléndez, el tipo este que no tiene los brazos ni manos, que solamente tiene los pies y que toca la guitarra. Y toca la guitarra con los pies y le cantó a Juan Pablo II. Me encanta. El testimonio lo podés buscar en YouTube si te interesa. Tony Meléndez, acordate. Y sabes que este tipo cuando le hacen un reportaje comenta y dice cuando yo veo a un hombre que tiene manos y que tiene brazos Digo, eso ya es un milagro. Me quedó calado pero bien profundo en el corazón esto porque vos imaginate, cuando no tenemos las cosas las valoramos y cuando vemos que otros no tienen cosas que nosotros tenemos recién ahí nos damos cuenta las grandes cosas que podemos hacer con lo que tenemos. Por ejemplo, las manos. Bueno, mirá, no estés tan sentadito y esperando de Dios que te haga todo. Vos también ponés de lo tuyo y seguro que vas a hacer muchas obras lindas. Muchos milagros. Pero en esto también está la dependencia. Jesús te invita a la libertad, a ser libre. Que es el mayor don que Dios te regala. Pero hay personas que hacen depender sus vidas de otros. Y eso no es bueno. Cuando encontramos personas posesivas. Y la posesión no es buena. Y menos cuando hablamos de posesiones afectivas. Que anulan al otro y lo convierten en títeres de uno. Y me tocó ver hombres o mujeres que eran como los empleados del esposo o de la esposa y no tenían libertad. Y eso no es bueno. Esa dependencia afectiva que lleva a que el otro quede totalmente anulado. Así que te voy diciendo, ¿eh? Si vos en tu noviazgo o en tu matrimonio estás totalmente anulado y directamente ya no vivís en un estado de libertad de la cual ya ni siquiera haces lo que te gusta y lo que querés. Porque, claro, haces todo lo que el otro diga y te convertís en un gran sirviente o una gran sirvienta. Eso no es amor. Eso no es amistad. Eso es posesión. Si el otro te quita la libertad. Si el otro te quita el ser lo que sos. Entonces no es bueno. Estas posesiones afectivas que te llevan a convertirte en títeres no es bueno. Vos tenés que tener un objetivo y una personalidad. Vos tenés que ser feliz y compartir en esa felicidad. Y la libertad es la llave de la felicidad. Eso sí, te lo aclaro, libertad. No libertinaje. No el hacer lo que se te dé la gana, lo que se te regala. No, 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 no. Libertad. Y la libertad implica también respeto y construir. Por último vemos a los judíos. Y aquí vemos a estos personajes que se detienen en leyes y no en el bien de las personas. Esto es como lo sufrimos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Porque aquel que puede hacer mucho bien y arrastra hermanos hacia Dios puede ser visto como narcisista. Hasta incluso como que no encaja. Mirá el pobre Padre Pío. Cuántas cosas lo hemos juzgado. Y sin embargo venía de Dios. Y hablando así, ponerle palos en la rueda. Esa persona que solo busca hacer el bien y ayudar a la gente. Bueno, cuando vos te sientas así, recordá a Jesús y cómo la sufrió. Si vos querés hacer el bien y querés ayudar, recordá que alguno te la tratará de complicar. Y te pondrá presión. Y te digo, no lo busques afuera, ¿eh? Tu mismo hermano, el más cercano es tuyo. Lo de tu misma comunidad, lo de la misma iglesia. La hermana del mismo convento. Te la complica, ¿eh? Porque la envidia y los celos no descansan. Y la envidia y los celos no desear. Puede caerle al cura, a la monja, al obispo, a quien sea. Ese bichito de la envidia y los celos nos atacan a todos. Pero ánimo, el bien vence al mal y hay que dar alegría a la gente. Y el que da alegría se da cuenta que es algo impagable. Así que no te rindas. Y hoy, qué mejor que hagamos una oración por el Papa. Para que el Señor lo asista con su gracia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.